para ahora hola 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 como estas no sino que tengo la señal como mala como esta y ese milagro que me llama ah pues era para preguntar si nos vamos a ver hoy a las 3 siempre en la disco si no se tu me dirás pero que no se si ah si deja deja que yo mande despaché a mi mujer temprano a la una de la tarde para que ella se va a ir a jugar no se ay o algo así yo la despacho temprano la dejo a ella y me vengo enseguida digo no ¿te fijas con esa tóxica? ah todavía ¿ahora es cuando? ¿con esa tóxica hizo? ¿ahora es cuando? ¿ahora es cuando? por lo mismo por lo mismo no te puedo escribir porque me pasa revisando el whatsapp y revisando el teléfono si si mi vida ay no si pasaría en serio no la verdad me hace falta me hace falta darte cariñitos llévate detallitos bastante ah con decirte toda noche soñé contigo ¿con quién soñaste? ¿ah? ¿por qué cuelgan? ¿qué pasó? ¿por qué cojo? no era mi mamá era mi mamá o sea tú soñaste con tu mamá ¿ah? o sea sí que no te he revisado el whatsapp no te he escrito porque yo paso revisando el whatsapp ¿qué whatsapp? pero aquí estoy hablando yo estoy dame el número si es tu madre dame el número si es tu madre dame el número que la madre mía ¡ah! ¿y por qué no dice mami? ¿cómo es el número? 3 314 espérate dame el teléfono pero para qué revisaste el teléfono aquí aquí es donde voy a ver ¿de qué? tú supuestamente no puedes salir ¿ah? ¿de qué hablas tú? ¿qué es lo que hablas tú? yo no entiendo ay, la doctora me la desvía ¿qué pasó? espérate y te callas yo te voy a decir una cosa espérate tú a mí no vengas a gobernar ni nada porque yo yo no te estoy gobernando porque primero se coge un embustero que ya tú sabes mira ay, ella y a mí me la desvía ¿ah? a mí me la desvía ¿qué? tú le dijiste que yo la iba a llamar tú le dijiste que yo la iba a llamar yo no oí nada yo no dije nada de pronto ah, como tú tienes el número privado entonces yo me imagino que ella no contesta el número privado ah, no contesta el número privado mi mamá mi mamá mi mamá ah, tu mamá ¿y por qué no contesta? debe estar ocupada con la almiria ella no es pendeja porque sabe que yo voy a marcarla enseguida ¿por qué congo enseguida? ¿por qué congo enseguida? no, aquí tengo la mala aquí está la mala señal ¿para dónde vas tú? ¿para dónde vas tú? ¿para dónde vas tú? vamos, pues no, no vamos a jugar no, 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 no tú le dijiste que a las 3 de la tarde tú no le has escrito en WhatsApp porque yo te lo paso a revisar yo no dije eso ¡ah, no! yo no dije eso yo estoy soñando, papá no, mi vida yo no dije eso, no, no, no vamos a hacer una cosa ¿qué pasó? si ella no te va a llamar dame el celular ¿qué pasó? ah, yo, que espera me da esto es privado yo tu teléfono supuestamente tú ni que estás enfermo ah, tú ni que no puedes tomar primero que yo no voy a tomar primero que tú yo no puedo coger ya, ¿de acuerdo? a mí no me interesa o sea que si yo me mamo mi cachera porque el doctor no puede coger rabia y me la tengo que acuérdate mira, a ver enganchate aquí hermano ¿cómo? ¿cómo dijiste? enganchate aquí tengo miedo yo siempre me engancho ahí toda la vida me engancho ahí dame el celular dame el celular si tanto me amas dame el celular no, entonces dame el tuyo entonces te encuentro tres yo no la debo papá, dame el celular no, porque la vas a llamar no, dame el teléfono no, entonces no entonces no, dame, te encuentro tres anda, que es, que es, todo va a tener miedo ríndete papá, ríndete espérate papá que si tú eres inteligente yo soy más que tú no señor